Luis Álvarez Castillo. Es él, Gorka. Mira, si te fijas en la copia de las donaciones, en 1955 hay dos muy próximas a la fecha de mi parto, al convento de Santa Catalina. Solo dos. Y Juan ha podido averiguar que la otra familia no tuvo hijos. Ya. Así que por descarte tienen que ser ellos. Y no solo por descarte, Gorka. Es que Juan anoche estuvo hablando con ellos en persona. Sí, me llamó a casa para contármelo. ¿Ah, sí? ¿Y qué más te ha dicho? Pues que son una familia muy comprensiva y que entienden perfectamente nuestra situación. Ya. Bueno, para ellos debe ser una situación complicada. Y precisamente por eso, no sé, me extraña que hayan decidido acceder a la petición de Juan así, sin más. Es que a Juan se le da muy bien acercarse a la gente y tratar problemas difíciles. Claro, si es que se dedica a eso, Gorka. Supongo que supo cómo ganarse su confianza y yo creo que ellos fueron muy generosos compartiendo su tiempo con él y dándole información sobre nuestro hijo. Bueno, cuéntame, ¿y cómo es? Pues... Al parecer es un chico amable, cuidadoso. Han dicho que es bastante reservado. ¿Ah, sí? Y que tiene dotes artísticas. Parece que pinta muy bien y que se quiere dedicar a ello. Supongo que eso lo ha sacado de ti. También le contaron a Juan que ha tenido una buena vida y que ahora están pasando una chuchón de dinero, pero que el chico arrima el hombro en casa. Vaya, vaya. Maica, te va a parecer una tontería, pero no sé, no nunca imaginé que nuestro hijo se llamara David. Yo tampoco, pero... Nuestro hijo se llama David, Orca. Y... Lo mejor es que ya no es una fantasía o un anhelo, producto de nuestra imaginación. Es una persona de verdad. Y ahora podemos conocerle. Maica, ¿y tú? No sé, ¿tú crees que hacemos bien en conocerle y si lo dejamos estar así, sin más? Ay, Orca. Pensé que llegados a este punto tú también querrías conocerle, por favor. Sí, Maica, pero... No sé, tenemos que pensar en él y... Y ser prudentes. No podemos presentarnos delante de él y soltarle a bocajarro que somos sus padres. Desde luego, desde luego, por supuesto. Pero... Aunque no le contemos la verdad, yo quiero verle. Orca, quiero hablar con él, saber cómo es. Y... Y pienso que si le decimos a su familia las cosas así, tal cual, y les aseguramos que no le vamos a decir nada, pues... Quizá... ¿Y cómo piensas montar una reunión a tres sin que sospeche? Sí. Pues podemos contar con la mediación de Juan. No, al fin y al cabo, él ya se ha ganado la confianza de la familia y también nos puede ayudar con esto. No sé, Maica, no me parece buena idea. Ay, Orca, por favor. Tenemos que reconocer que Juan ha conseguido más en un día que nosotros en todo este tiempo. Por favor. Sí, la verdad que eso es cierto. Bueno, Maica, pues si Juan quiere hacer de intermediario... Adelante. 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 Adelante.